Desde Arriba y Chastayuta Desde el estado de Sonora y en los Estados Unidos Pónganle mucha atención al caballo de un amigo Que por nombre lleva al lado muchos ya han sido testigos Siguiendo su trayectoria el jabalía y en los trajes Pensaba y aseguraba algún día voy a comprarte Tal vez hubo conexión entre ese morito y yo Caballos ya había tenido pero como este no ha ido Después de varias hazañas y unas fajas de billetes Llevábamos la esperanza y regresar con mucho suerte Mister Williams concedió Así nos lo regaló Parecía como un milagro y a la traila lo subió En la cuadra Potosina con Chepa fue diferente Con Andrés también el tío tuvo lo que se merece El raje y buen cuidador siempre juega lo mejor Al pasar de poco tiempo el dado listo quedó Ya listos pa' la jugada con la candy nos topamos Una yegua muy ligera que antes ya le había ganado La que nunca no nos creyó La que nunca no nos creyó Ya la yegua le apostó Llegó primero el caballo Y un boqueto le dejó Ya le va a saludar señor a cuadra Flores Y Aribeche Sonora Viejo Y su compa Ricardo Moniz ¡Girro! Después le brincon con Will 325 jugamos Ya la gente respetaba porque fácil le ganamos canción no me cortaba sinems Y nunca fui bueno ¿Puede el reto? Ahis que llevará un aplauso Itetaamba que hizo chástroves Yiaan Sé que le dijo Yo sé que le dijo once Aleo Aleo La Safe Vipera De canal De YouTube a la recta de la Punto Finis ¡Uno! 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 Doscientas cincuenta yerras en Soled City jugados Venían puras cuadras buenas entre y hace mal y sano Decían venían a robar y otros fueron los robados Este caballo violento a muchos dejó llorando A la campeón de campeones bien calificaba el lado Muchos cuadras tenían miedo pues no querían toparlo Borja no fue quien montó Junto que se les dejó Se quedaron los de Utah Y muchas bucas callaron Con la capa de campeones ya se va por el momento Lo llevan a descansar a su cuadra de regreso Muy pronto ya nos miramos En su muy lindo estado Su dueño es el jabalí Y no lo vende por cierto ¡Nos vemos en el próximo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Nos vemos!